El mundo no tiene idea Eres un gatito tan bueno Lo que el señor gato quiera, lo tiene De que la mascota de la familia Burton Es en realidad muy tostor El señor gato será cualquier cosa, pero puede pasarle Todo el único en su especie Todo el mundo sabrá que yo tenía razón Lo arriesgo todo Claro, tengo que vivir primero Para probarlo Que beso K Cada uno de los años 18 años En Dos Miesis TV